Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Dices que me quieres y que me perdonas Pero lo que tú hagas, no me importa ya Hoy me siento viva, me siento importante Y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Muchísimas gracias Gracias Un beso para todos Que me ha venido Muy especial Gracias